Vamos a 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1. A través de toda su historia, la Iglesia del Señor ha tenido que luchar contra las falsas doctrinas. Satanás siempre ha tratado de corromper la Iglesia, ya sea, por un lado alterando la verdad, o tratando de que la Iglesia no viva a la altura de la verdad. En el Libro de los Hechos vemos, por ejemplo, como la Iglesia primitiva, desde un principio tuvo que enfrentar a los judaizantes, personas que aunque aceptaban el cristianismo como la religión verdadera, al venir de un trasfondo judaico, querían mezclar la doctrina cristiana con los antiguos ritos y ceremonias de la fe del Antiguo Testamento. Más adelante, cuando la Iglesia cristiana comienza a alcanzar a los gentiles, la Iglesia tuvo entonces que enfrentar otro tipo de problemas, porque la Iglesia, al estar en un medio gentil, ya tiene que cuidarse de no ser infiltrada por filosofías esotéricas, mayormente orientales, filosofías ascéticas, o en el caso extremo, con las filosofías de los antinominianos. O sea, personas que decían que como ya no estamos bajo la ley, no tenemos ninguna imposición legal sobre nosotros, que no tenemos que vivir de acuerdo al carácter de Dios revelado en los mandamientos. Esta historia de las herejías y de las falsas doctrinas se ha repetido vez tras vez a lo largo de los siglos. Siempre la Iglesia ha tenido que luchar contra cierto tipo de herejía. De hecho, algunas de esas herejías han caracterizado ciertas épocas de la historia de la Iglesia. Así tenemos, por ejemplo, la lucha que tuvo que librar la Iglesia en el siglo IV contra las doctrinas cristológicas y trinitarias, cuando surgió un presbítero de Alejandría llamado Arrio, que decía que Cristo había sido la primera criatura de Dios y que el Espíritu Santo era la primera criatura hecha por Cristo. Esa doctrina fue librada, esa lucha teológica fue librada básicamente en el concilio de Nicea, cuando Atanasio tiene que salir al frente y ser uno de los principales creadores del credo niceno, donde se decía claramente que nuestro Señor Jesucristo era Dios. Un credo que muchos de ustedes recitaron, a veces quizás sin pensarlo en la Iglesia Católica Romana, un credo que dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En el siglo V la Iglesia tuvo que enfrentar la lucha contra las herejías respecto a las doctrinas de la gracia, cuando surge otro anciano presbítero llamado Pelagio, que decía que no somos salvos por la gracia de Dios, sino por las buenas obras. Y ahí tiene que salir otro campeón de la fe, Agustín de Hipona, a defender la doctrina verdadera. Y así podemos continuar a lo largo de todos los siglos. Siempre la Iglesia ha tenido que luchar con cierto tipo de falsedad. Y en el texto que nos ocupa, en esta noche vemos la preocupación del apóstol Pablo por la Iglesia de Éfeso, ya que ésta estaba siendo minada por los falsos maestros. Y Pablo manda a Timoteo que él debía usar la autoridad apostólica que Pablo había delegado en él para ordenar a estos falsos maestros que dejaran de predicar falsas doctrinas y que dejaran inclusive de escuchar a los que también estaban predicándolo. En el capítulo 1, versículos 3 al 11, Leemos, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pues sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La semana pasada nosotros vimos la responsabilidad que tiene la Iglesia de luchar contra las falsas doctrinas, esta semana vamos a comenzar a ver cuatro razones que da el apóstol Pablo en el resto del texto, de por qué nosotros debemos cuidarnos de las falsas doctrinas. Cuatro razones nos da Pablo en este texto, dos de los cuales veremos hoy, las otras dos la veremos el domingo próximo, razones que nos deben urgir a cuidarnos de las falsas doctrinas. Y la primera de ellas está al final del versículo cuatro. Debemos cuidarnos de las falsas doctrinas, en primer lugar, porque éstas obstaculizan la obra de Dios. Porque éstas obstaculizan la obra de Dios. Dice Pablo aquí, que en el versículo cuatro, que ellos no deben prestar atención a fábulas y genealogías interminables, porque éstas acarrean disputas, más bien que edificación. Estas promueven discusiones, más bien que promover la edificación de la iglesia. Ya nosotros vimos la semana pasada que sólo la sana enseñanza de la palabra de Dios puede proveer crecimiento, fortaleza y estabilidad a una iglesia. Ese es el diseño de Dios para la iglesia de Cristo. En Efesios, capítulo cuatro, el apóstol Pablo nos da una imagen casi casi como de rayos X de cómo debe funcionar una iglesia internamente. Sobre qué está edificada y fundamentada una iglesia cristiana. Y en Efesios, capítulo cuatro, versículo once, el apóstol nos dice cuáles son los cuatro líderes principales que Dios ha levantado en la iglesia para darle fortaleza y estabilidad. En primer lugar están los apóstoles y los profetas. Estos dos grupos ya cesaron porque toda la razón de ser de estas dos clases de líderes era revelarnos lo que Dios quería para su iglesia. Eso está ya escrito en el Nuevo Testamento. Ya no hay apóstoles y profetas. Pero tenemos también evangelistas que son los misioneros que deben salir de la iglesia a llevar a otros lugares esta revelación que Dios ha plasmado aquí. Y en cuarto lugar tenemos a los pastores y maestros que son los líderes residentes de una congregación. Estos se diferencian de los misioneros en que en vez de ir de ciudad en ciudad levantando iglesias, estos se quedan residentes en una congregación local para enseñar a esta iglesia cuál es la voluntad de Dios escrita en su palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza de los pastores y maestros? Versículo catorce. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo crece una iglesia? Siguiendo la verdad en amor, siguiendo la doctrina que Dios ha revelado en su palabra a través de los apóstoles y profetas. Satanás introduce falsas doctrinas en la iglesia precisamente para lograr el propósito opuesto. La Biblia es la que provee estabilidad, fortaleza y crecimiento a la iglesia. La falsa doctrina lo que hace es que obstaculiza ese crecimiento, obstaculiza esa fortaleza. Y Pablo nos dice aquí, en 1 Timoteo, en el texto de 1 Timoteo, capítulo 1, que estas fábulas y genealogías interminables que vimos la semana pasada, en la que algunos pastores de la iglesia de Efe se estaban ocupados, acarrean disputas, o literalmente discusiones inútiles, o si quieren ponerlo de otra manera, acarrean especulaciones que lo único que hacen es obstaculizar la obra de Dios. Esas discusiones. Dice Calvino, hablando de ese texto, Pablo juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto. Y todo lo que no sirve, sino para suscitar pleitos, debe ser doblemente condenado. Una doctrina que no edifique, una enseñanza que lo único que levante es pleito, debe ser doblemente condenada, dice Calvino. Y estos maestros del error, se pasan la vida especulando, y lo único que consiguen con ello, es levantar discusiones que no llevan absolutamente a ningún lado. Haciendo este mensaje, no pude evitar pensar en los mormones, porque yo creo que si hay una secta falsa en esta época, que es fantástica, creando fábulas interminables, son ellos. En el libro del mormón, por ejemplo, nosotros leemos, de acuerdo a la historia que ellos nos cuentan allí, que uno de los pueblos que probaron, que poblaron en principio los Estados Unidos de Norteamérica, fue la familia de un tal lejí, que salió desde Jerusalén en el tiempo de Sedequías, que gobernó, reinó en Jerusalén del año 597 al 587 a.C. Dice el libro del mormón que cuatro hijos de ese tal lejí salieron de Jerusalén en esa época hacia América, y llegaron exactamente a 30 grados de latitud sur de Chile, hace ya dos mil y pico de años atrás. Los cuatro hijos del lejí se llamaban Lamán, Lemuel, Nefi y Sam. Interesante eso, porque que un individuo se llame Sam, 500 años antes de Cristo, es increíble, porque Sam es la oleatura inglesa del nombre Samuel. Es como que en el tiempo de Sedequías, alguien se llame Johnny. Eso es imposible, pero se llamaba Sam. Ellos arribaron a 30 grados de latitud sur de las costas de Chile, y allí Nefi se dedicó a registrar en unas planchas de metal toda la historia de su pueblo. Plancha que terminó de escribir un descendiente de Nefi llamado Moroni, en el año 420 d.C. Allí escondió en el monte Cumorá, en Nueva York, esas planchas de metal, hasta que el 22 de septiembre del año 1823, las descubrió por supuesto José Smith. Claro está, esas planchas se perdieron. Nosotros tenemos que creer que fue verdad que esas planchas estaban allí, que un ángel bajó del cielo y les dio dos piedras a José Smith, llamado Urín y Tumín, a través de la cual él pudo leer esas planchas que estaban escritas en un Egipto antiguo. Ahora es bien raro que ese libro sea tan antiguo, porque posee unas 1600 citas textuales de la versión King James, que fue hecha en el año 1611. Y por si eso fuera poco, un libro del libro del mormón, que fue escrito en el 70, supuestamente, después de Cristo, termina con un adieu en francés, una lengua que vino a ser vigente en el mundo, como 800 años después. Pero hermanos, estos ejemplos de fábulas y genealogías interminables, que dañan la iglesia de Cristo, no sólo la encontramos en sectas falsas. No sólo podemos verla en los testigos de Jehová, o en los adventistas del séptimo día, o en esa secta famosa de Mary Baker Eddy, la que llegó a decir tantas barbaridades, que decía que el hombre realmente podía llegar a no morir nunca. De acuerdo a la secta de la ciencia cristiana, la enfermedad es un mito, es algo mental, es algo que no existe, es un engaño. Por eso decía una vez, que una señora se enfermó, y la vecina, que era de la ciencia cristiana, cuando el hijito le dijo, mami, la vecina está enferma, ella se rió y le dijo, no, mi amor, ella cree que está enferma. Más adelante, al otro día, el hijo fue y le dijo, mami, la vecina se ha puesto peor. Ella le dijo, no, 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 ella cree que se ha puesto peor. Al tercer día le dijo, mami, vete a ver a la vecina que está agonizando. Ella dijo, no, mi hijo, ya te he dicho que de acuerdo a la ciencia cristiana, ella cree que está agonizando. Ya al cuarto día, el niño fue y le dijo, mami, la vecina cree que se murió. Pero como les digo, estas fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación, no solamente la encontramos en este tipo de sectas falsas, sino que penosamente, muchos creyentes de iglesias fundamentales se dejan envolver por discusiones tontas, sobre todo en lo que tiene que ver con la escatología, que no llegan absolutamente a ningún sitio. Son muchísimos los personajes de la historia que han sido identificados con el anticristo. Y la iglesia del Señor ha quedado mal parada por ese tipo de discusiones inútiles que no tienen ningún sentido, especulaciones baratas. Las librerías cristianas están plagadas de libros que como bien le llama José Grau, podemos denominarles escatología ficción. Discusiones inútiles, tontas, que acarrean disputas, más bien que edificación. Esa palabra que usa Pablo allí, que Reina Valera traduce aquí, edificación, más bien podemos traducirla, mayordomía o programa. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Es la palabra griega, o economía, de donde viene nuestra palabra en castellano, economía. Dice que acarrean disputas, más bien que la economía, el programa o el plan de Dios. Dice en 1 Corintios 4, 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y oicónomos de los misterios de Dios, administradores de los misterios de Dios. En 1 Corintios 9, 17 también, encontramos la misma palabra. Dice aquí, por lo cual, hablando de la encomienda que Pablo tenía de predicar el Evangelio, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esta palabra comisión, es la misma que aparece en 1 Timoteo, capítulo 1. Y más adelante, en Colosenses 1, 25, hay un texto todavía más claro, para darnos a entender a qué se refiere Pablo, en 1 Timoteo. Colosenses 1, 25. Pablo está hablando de su propio ministerio, del Evangelio. Dice, del cual fui hecho ministro, según la administración, la misma palabra otra vez, la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál fue la administración que recibió Pablo? ¿Cuál fue la encomienda que él recibió? En primer lugar, que él debía predicar el Evangelio a los perdidos, y en segundo lugar, que él debía predicar la palabra de Dios, para edificar la iglesia. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1? Que esas disputas y genealogías, o esas genealogías y fábulas interminables, acarrean disputas, más bien que hacer avanzar ese programa de Dios, ese programa que Dios ha diseñado, para la salvación de los perdidos, y para la edificación de la iglesia. Las falsas doctrinas, obstaculizan ese programa de Dios. ¿Por qué? Porque dicho programa trabaja por medio de la fe, y esa fe a su vez está basada en la revelación divina. Fíjense lo que dice Pablo aquí, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. En vez de hacer avanzar el programa de Dios, que avanza por medio de la fe, las falsas doctrinas minan la fe, y de esa manera confunden a los inconversos, y debilitan a los creyentes. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, a las personas que no conocen a Cristo, una de las cosas que siempre dicen es, ¿y a quién le vamos a creer? Si en cada esquina hay una iglesia diferente, y todas las iglesias dicen que tienen la verdad, y todas se contradicen entre sí, entonces a la larga, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero las falsas doctrinas confunden a los inconversos. Imagínese un individuo, que le toque la puerta a un adventista, a las diez de la mañana, a un testigo de Jehová al mediodía, que es normalmente la hora que siempre cogen para eso, un mormón a las tres de la tarde, ese individuo tiene que estar completamente confundido. Totalmente confundido. Pero también el creyente es minado por las falsas doctrinas. Alguien puede preguntarse, ¿hasta dónde puede un creyente apostatar de la fe verdadera? ¿Hasta dónde puede un creyente ser engañado? Un creyente verdadero, ¿hasta dónde puede ser engañado por un falso profeta? Yo creo que un creyente verdadero no puede apostatar de los postulados fundamentales de la fe cristiana. Un creyente verdadero nunca va a llegar a creer, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios. O nunca va a llegar a creer que la salvación es por las buenas obras. Un creyente verdadero nunca va a ser engañado en los que son los postulados fundamentales de la fe cristiana. Pero, un creyente verdadero sí puede ser engañado en ciertas doctrinas que van a obstaculizar su crecimiento en la fe. Vamos a suponer, por ejemplo, un creyente que esté mal informado acerca del pecado remanente que mora en él. Hay personas por ahí que andan predicando un evangelio de victoria, de tanta victoria en Cristo, que se supone que todo creyente debe llegar a un nivel tal en su crecimiento y madurez cristiana que ya el pecado no lo afecta. Ellos dicen, yo antes tenía problemas con mi vida cristiana, pero de repente tuve una experiencia en el Señor y de ahí en adelante todo es gozo, felicidad, victoria en Cristo. Y el pobre hermanito que tiene una lucha diaria contra el pecado en su vida, un individuo que está rodeado de tentaciones inmediatamente cae en una depresión. ¿Por qué será que este individuo pudo alcanzar tal grado y tal nivel de victoria cuando mi vida cristiana es una lucha constante contra el pecado que mora en mí? Ese individuo está mal informado y esa mala información va a obstaculizar su crecimiento. O pensemos por un momento en esas iglesias que enseñan que después que tú te conviertes a Cristo y recibes la salvación, ahora necesitas una segunda obra de gracia que ellos llaman el bautismo en el Espíritu Santo. Una obra milagrosa a través de la cual tú vas a recibir victoria para servir a Cristo y para vencer el pecado. Y normalmente te dicen que esa segunda obra de la gracia llamada por estos grupos bautismo del Espíritu Santo, una frase que por cierto no aparece en ninguna parte de la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo debe ir supuestamente acompañada del hablar en lengua. Para que nadie se confunda, la Biblia sí habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero no del Espíritu Santo. Y la diferencia es muy notoria. Cuando decimos que hay un bautismo del Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo bautiza al creyente. Eso no aparece en ninguna parte de la Escritura. Lo que sí aparece en la Biblia es que Cristo bautiza al creyente en el Espíritu Santo. Inmediatamente un individuo se convierte al Señor y es sumergido dentro de la esfera donde el Espíritu Santo capacita con poder para servir a Cristo y para vencer el pecado. Y a un hermano que se le enseña lo contrario, se le está condenando a tener una vida cristiana infructífera, se le está obstaculizando su crecimiento en la fe. Eso es lo único que logra la falsa doctrina. ¿Por qué debemos tener una lucha a muerte contra las falsas doctrinas? Porque ellas obstaculizan el programa de Dios. Porque ellas confunden al inconverso y porque ellas debilitan la fe del creyente. En segundo lugar, la segunda razón que nos da Pablo en este texto de por qué debemos cuidarnos de las falsas doctrinas es porque ellas obstaculizan las virtudes cristianas. Porque ellas obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El mandamiento que Pablo le ha dado a Timoteo de que mandases a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Y por qué Pablo mandó a Timoteo para que éste a su vez ordenara a algunos que no sigan enseñando falsas doctrinas? El propósito de este mandamiento Timoteo es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, no hay duda de que el amor debemos situarlo en el tope de las virtudes cristianas. Si vamos a hacer una lista de cuáles son las virtudes cristianas, el amor debe ser situado en primer lugar. En 1 Pedro 1.22 se nos dice que fuimos regenerados para que a través de la purificación de nuestros corazones seamos capacitados para amar. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros. Hemos sido regenerados porque si no tenemos esa obra de Dios en nuestros corazones no tenemos capacidad de amar. El ser humano es egoísta y egocentrista por naturaleza. Todo lo quiere para sí. Él anhela que todo el mundo gire a su alrededor. Él no quiere vivir para nadie. Él no quiere servir a nadie. Pero viene el Espíritu Santo regenera al creyente al inconverso lo hace creyente y dice Pedro ¿saben para qué? Para que puedan amar. Para el amor fraternal. ¿Por qué? Porque el amor es la virtud más importante. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 que el amor es la virtud a través de la cual los inconversos van a conocer que nosotros somos creyentes. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Esa es la marca del cristiano genuino. Primera de Juan capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 El amor es la marca del cristianismo genuino. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. dice el apóstol Juan hay una marca una marca indeleble que distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Los hijos del diablo no pueden amar no tienen esa capacidad los hijos de Dios han sido regenerados para el amor fraternal. Versículo 14 Nosotros sabemos dice Juan que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano que no se engaña a sí mismo permanece en muerte permanece en muerte. No importa si ese individuo tiene buena doctrina no importa si él asiste a una iglesia buena no importa si es bautizado no importa si sirve en la iglesia no importa si sabe mucha Biblia la Biblia dice que el que no ama a su hermano es del diablo y que permanece en muerte. Esa es la marca indeleble de la fe cristiana el amor por esa razón es la primera característica de la llanura del Espíritu el fruto del Espíritu es un fruto que tiene varios ingredientes pero el primero de todo es el amor es amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza pero el primero siempre será el amor en 1 Corintios capítulo 13 dice el apóstol Pablo que el amor es la virtud más importante 1 Corintios capítulo 13 dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 en primer lugar que el amor es más importante que la buena predicación si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbalo que retine dice el apóstol Pablo aquí vamos a suponer que yo tengo la capacidad de dar el mensaje de Dios no solamente en lenguas humanas sino que yo pudiera hablar lenguas celestiales lenguas angelicales vamos a suponer que yo puedo predicar el evangelio como un ángel lo predicaría si no tengo amor delante de los oídos de los hombres yo voy a ser como un metal que resuena un símbolo que retiñe a alguien que produce un sonido desagradable en segundo lugar dice Pablo que el amor es más importante que los dones espirituales versículo 2 y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy porque el amor es más importante que los dones espirituales es más el amor es más importante que cualquier obra altruista versículo 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve interesante hermanos una persona puede tener un sentimiento altruista en su corazón ser un individuo siempre dispuesto al servicio y aún así no tener el amor verdadero esa persona puede estar sirviendo en la iglesia simplemente para justificarse delante de los hermanos esa persona puede estar sirviendo en la iglesia y sumergido en un activismo cristiano simplemente para ocultar su falta de piedad dice Pablo aquí que una persona puede llegar a repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres y aún entregar su cuerpo para ser inmolado y aún así no tener amor y dice Pablo que si alguien llegara a hacer obras altruistas tan grandes sin amor no sirven absolutamente de nada y que nos dice ahora en primera Timoteo capítulo 1 que es precisamente pensando en ese amor genuino que él ha dado esa orden a Timoteo Timoteo tú debes frenar a los falsos maestros tú debes parar a los maestros del error porque ellos obstaculizan el desarrollo de ese amor en la iglesia ellos no promueven las virtudes cristianas a pesar de que la promulgan o la proclaman los falsos maestros son simuladores profesionales de hecho muchos de ellos han tomado el amor como la clave fundamental de su predicación ellos solamente hablan de amor no hablemos de esas doctrinas que nos separan solamente veamos las cosas que nos unen y uno dice oye que tierno que amoroso o como dice Robert Schuller y no me molesta mencionar su nombre por nombre porque Pablo menciona nombre aquí en su carta para mí yo creo que Robert Schuller es un falsante y como dice Robert Schuller en su famosa catedral de cristal que costó 30 millones de dólares porque él quería predicar viendo el sol su sueño de niño ¿cómo yo voy a predicarle a un grupo de personas que viene a mi iglesia después de una semana de trabajo ardo ¿cómo yo me voy a parar en un púlpito a hablarle de que del pecado del infierno? yo prefiero decirle que piensen positivo que levanten su autoestima porque ahí está el problema del hombre levantar su autoestima y yo estoy aquí para eso descubre la felicidad descubre la clave del éxito son las predicas de Robert Schuller y parece un individuo muy amoroso ahora recordé de repente que John MacArthur había estado orando al Señor porque él quería que Dios le diera la oportunidad de hablarle a ese hombre y como los dos viven en California apenas a dos horas de distancia en una ocasión los dos venían de una campaña de un sitio de predicación y resulta que en el avión casualmente les tocó sentarse el uno al lado del otro y John MacArthur se pasó todo el viaje hablándole a él de lo que eran sus errores doctrinales y luego que llegó a California todavía no estaba contento y le mandó una carta larguísima recalcando los puntos que le había dicho y Robert Schuller le mandó una carta de vuelta que decía John se lo voy a decir en español Dios te ama y yo estoy tratando de hacerlo estos falsos maestros hablan del amor como su tema favorito de predicación pero que dice nuestro texto nuestro texto dice que el amor genuino el amor bíblico solamente puede ser aquel nacido de un corazón puro dice el texto pues el propósito de este mandamiento es el amor cuya fuente o nacido de un corazón limpio estos maestros del error no conocen el poder purificador y santificador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y solo un corazón purificado y libertado del pecado puede ser librado de ese egoísmo natural que hay en el hombre y entonces puede ser capacitado para amar genuinamente solo un corazón limpio puede estar libre de motivaciones ocultas de motivaciones ocultas que lo dice Santiago en Santiago 1.27 dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y porque nos habla de visitar a los huérfanos y a las viudas porque nos dice el apóstol Santiago aquí que el que ama genuinamente le brinda su servicio a personas que no le pueden devolver el favor es un amor nacido de un corazón limpio un amor que no tiene motivaciones ocultas y que produce ese corazón limpio produce una buena conciencia dice aquí es un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y que es la conciencia bueno la palabra conciencia tanto en español como en griego significan exactamente lo mismo con ciencia o con conocimiento o un conocimiento que está con nosotros Dios ha creado al hombre de tal manera que naturalmente el hombre tiene un artículo por ahí moral que le dice lo estás haciendo mal pero el hombre inconverso ha desvirtuado la voz de la conciencia que hace Cristo cuando tú te conviertes al Señor Él restaura tu conciencia y al restaurar tu conciencia la ata al testimonio de la palabra de Dios y por eso es una conciencia buena una conciencia que está sana una conciencia que puede juzgar tus acciones en una manera correcta y a donde te lleva esa conciencia a amar al hermano porque eso es lo que dice la Escritura y de donde sale un corazón limpio y una buena conciencia de una fe no fingida por eso dice aquí el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio de una buena conciencia y de una fe sin hipocresía de una fe genuina de una fe sincera ahora hermanos ¿cuál es la semilla que implanta en nosotros esa fe? la palabra de Dios no dice Romanos capítulo 10 versículo 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es la predicación de la palabra de Dios la semilla que implanta en nosotros esa fe genuina que purifica nuestros corazones que nos provee de una buena conciencia y que por ende nos capacita para amar por lo tanto detrás de la virtud cristiana está la predicación de la buena palabra de Dios no puede haber virtud cristiana sin palabra de Dios y que es lo que hacen los maestros del error los maestros del error al predicar algo que atenta contra la revelación divina obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas hermanos ahí me llama mucho la atención este texto y sobre todo no solo me llama la atención por lo que dice sino también por lo que no dice el apóstol Pablo no dice aquí Timoteo tú tienes que parar a los maestros del error porque ellos están corrompiendo la sana doctrina y nosotros no podemos permitir que los liberales se adueñen de la iglesia eso no es lo que el texto dice aquí no dice Timoteo ten cuidado con los maestros del error porque los hermanos de la iglesia no van a poder más adelante dar una clara definición teológica de su fe eso no es lo que dice el texto hermanos ojalá que esto no les sueñe extraño a algunos pero la defensa de la sana doctrina no es un fin en sí misma la razón por la que nosotros debemos contender por la sana doctrina es porque sólo una enseñanza correcta produce una vida cristiana correcta sólo una sana doctrina produce una sana vida cristiana produce una vida de piedad por eso es que es ilógico y absurdo ver como personas defienden la sana doctrina atentando contra la piedad en la edad media la iglesia católica mató muchísima gente porque no comulgaban con lo que ellos creían que era la sana doctrina o sea que por una defensa a la doctrina de ellos porque ni siquiera era la doctrina bíblica ellos atentaban contra la piedad eso es absurdo es ilógico porque la razón por la cual debemos defender la sana doctrina es precisamente porque ella promueve la piedad eso no quiere decir de ninguna manera que no debemos tener firmeza cuando vayamos a defender nuestra fe lo que quiero decir es que debemos tener claro en nuestras mentes cuál es el propósito o la motivación que nos debe llevar a defender nuestra fe cuál es la motivación defendemos la sana doctrina porque sólo ella puede producir una vida cristiana agradable a Dios sólo ella promueve la vida piadosa en otras palabras hermanos una fe una fe acompañada de una ortodoxia sin frutos es tan falsa como una fe acompañada de herejías vuelvo y repito esto una fe acompañada de una ortodoxia y una sana doctrina pero sin frutos es tan falsa como una fe acompañada de herejías una persona que crea un conjunto de doctrinas cristianas pero esas creencias no lo llevan a manifestar en su vida práctica los frutos de una conversión genuina tiene una fe similar a la de un testigo de Jehová o si quiere ponerlo peor a la fe de un budista la fe de esta persona es tan falsa como la fe de aquella no sirve absolutamente para nada eso es exactamente lo mismo que dice Santiago en el capítulo 2 tú tienes fe muéstramela por tus obras tú crees que Dios es uno y cuando Santiago dice en su contexto que si tú crees que Dios es uno lo está diciendo en el contexto judaico donde esa declaración Dios es uno era la declaración de la ortodoxia hebrea en otra palabra lo que Santiago está diciendo es tú eres ortodoxo tú tienes buena doctrina tú perteneces a una iglesia fundamental muéstramelo por tus frutos porque si no lo tienes tu fe es muerta y una fe muerta no sirve absolutamente para nada te irás al infierno con una perfecta y excelente teología cristiana y tendrás todo el infierno para preguntarte en qué fue que te equivocaste eso es lo que está diciendo Pablo hermanos el que tiene una fe que no produce frutos según Santiago capítulo 2 versículo 19 su fe es igual a la del diablo Santiago dice tú crees que Dios es uno el diablo también tú tienes buena doctrina el diablo también porque el diablo conoce la biblia mejor que tú y mejor que yo él tiene un conocimiento perfecto de la palabra de Dios cuando el diablo tentó a Cristo lo tentó con la escritura él tiene un conocimiento perfecto de la ortodoxia cristiana pero no vive de acuerdo a ella y si tu fe no te lleva a vivir a la altura de lo que crees tu fe es la de los demonios es una fe idéntica a la del diablo hermanos la predicación de la verdad es de suprema importancia para la vida piadosa para la vida de la iglesia pero solo cuando esa fe va acompañada de una práctica cristiana adecuada a esa fe hermanos yo me pregunto de que nos sirve a nosotros saber que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo si eso no produce gratitud en nuestro corazón de que nos sirve de que nos sirve a nosotros saber que nuestro dios es soberano santo justo todopoderoso si eso no afecta nuestra adoración de que nos sirve o de que nos sirve conocer la realidad del infierno si eso no nos mueve a predicar a nuestros familiares y amigos para rescatarlos de esa condenación de que nos sirve o hermanos de que nos sirve a nosotros poder enumerar y aun definir nuestros dogmas de fe si hemos olvidado el amor y la misericordia y yo creo que a la iglesia evangélica de nuestro siglo y de nuestra generación hay que volverle a redefinir lo que significa la sana doctrina sana doctrina no es una verdad que dios ha puesto allí para yo unfanarme de que la conozco para yo decir esta iglesia es seria y es una iglesia fundamental y es una iglesia sana en la fe no sana doctrina es una doctrina que produce sanidad en la vida cristiana hermanos de nada le sirve a un individuo poder dar una definición correcta de la trinidad de la encarnación de nuestro señor jesucristo de las cinco doctrinas de la gracia de la depravación total del hombre de la gracia de la gracia de dios del llamamiento eficaz de la expiación limitada de la perseverancia de los santos una persona puede dar una definición perfecta de esas cosas pero si no tiene amor y misericordia esa persona no tiene la fe que salva y yo me pregunto hasta donde somos nosotros los evangélicos de nuestra generación los fariseos del tiempo de cristo que le dijo cristo a los fariseos o al pueblo hablando de los fariseos los fariseos y escribas se sientan en la cátedra de moisés todo lo que ellos dicen que hagáis hacedlo porque porque ellos no predicaban falsas doctrinas pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen y yo creo que si el señor jesucristo mandara una carta a la iglesia evangélica del siglo XX diría hay de vosotros escribas y fariseos evangélicos que predicáis muchos dogmas yo me imagino a la iglesia en dos extremos en un extremo están aquellos que predican falsas doctrinas abiertamente en contra de los revelados por Dios y en el otro extremo están aquellos ortodoxos que predican una doctrina correcta que defienden la verdad pero a la hora de vivir a la altura de esa verdad deja mucho que desear hay de vosotros escribas y fariseos evangélicos ahora bien tampoco nosotros podemos pretender lo contrario es decir que la iglesia tenga una práctica correcta sin una doctrina correcta que la sostenga no podemos pretender eso antes de que el apóstol Pablo escribiera el epístolo a los romanos y les dijo os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios tuvo que escribir once capítulos doctrinales ¿por qué? porque él no podía pedirle a estos hermanos que entregaran su cuerpo en sacrificio vivo si primero no presentaba esta iglesia una doctrina que sustentara esta petición porque la doctrina es lo que promueve la piedad por ello es que debemos tener cuidado con las falsas doctrinas ellas obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas Satanás tratará de infiltrar las iglesias porque sabe que eso alterará la vida de piedad de hecho es interesante notar hermanos que las dos palabras claves de las epístolas pastorales son didascalía y eusebeía enseñanza o doctrina y piedad son las dos palabras claves de las epístolas pastorales doctrina y piedad la palabra doctrina o enseñanza aparece 22 veces en esas tres cartas tan breve primera Timoteo Tito y segunda Timoteo 22 veces aparece la palabra doctrina enseñanza didascalía y la palabra piedad aparece 14 veces en las tres epístolas 10 de las cuales solamente se encuentra en la epístola Timoteo en la primera 10 veces en esta pequeña epístola de 6 capítulos el apóstol Pablo habla de la piedad no podemos obtener piedad sin la enseñanza de la buena doctrina pero no debemos enseñar la buena doctrina como un fin en sí misma sino como el vehículo para lograr la piedad y todo creyente y toda iglesia que desee ser agradable a Dios debe poseer ambas cosas tener su fe basada en la doctrina correcta pero vivir a la altura de la doctrina que cree yo sé que hemos dicho esto otras veces pero yo no me cansaba de repetir siempre las mismas cosas porque Pablo no se cansaba de hacerlo hermanos Dios no reveló su verdad para que seamos más inteligentes sino para que seamos más santos Dios no reveló su palabra para que nosotros disertemos intelectualmente acerca de ella Dios reveló su verdad porque la verdad nos lleva a la piedad cuando el Señor Jesús oró por su iglesia en Juan 17 versículo 17 dice Padre santificalos en tu verdad porque solo la verdad santifica al creyente y eso debe cambiar nuestra perspectiva no solo de nuestra predicación desde el púlpito sino también en nuestro estudio personal de la Biblia hermanos para que venimos a la iglesia para que ustedes vienen a la iglesia a escuchar una charla bonita acerca de la palabra de Dios o a enfrentarse con la voz de Dios a que venimos a la iglesia eso debe cambiar completamente nuestra perspectiva de venir al culto muchas personas el sábado en la noche en vez de preparar sus corazones para venir el domingo en la mañana escuchar la palabra de Dios utilizan el sábado en la noche para hacer muchas tonterías acostarse a las dos de la mañana levantarse tal del domingo venir corriendo y sus corazones no están preparados porque vienen a la iglesia simplemente a escuchar una charla acerca de la palabra de Dios pero no para enfrentarse con la voz de Dios no porque ellos quieren ver su vida y examinarla a la luz de lo que Dios ha revelado y Dios nos ha mandado a predicar su palabra porque solamente su palabra nos lleva a la piedad y cuando un creyente genuino sale de una iglesia cristiana donde se ha predicado la palabra en vez de irse a hacer tonterías debe sentarse a meditar en que la palabra de Dios ha enfrentado su vida porque para eso estamos aquí para eso es el día del Señor Dios nos ha provisto este día para que crezcamos en la piedad hermanos es una pena es una pena la forma en que muchos creyentes utilizan el día del Señor para muchos su horario es el siguiente se levantan a las 9 y media de la mañana salen corriendo para la iglesia llegan a las 10 menos 5 se sientan aquí se van a su casa comen duermen una fiesta hasta las 5 de la tarde se levantan corriendo llegan aquí a las 6 menos 5 oyen la palabra se van a las 8 a un can se acuestan a las 12 y lo que se predicó no le afectó absolutamente en nada hermanos Dios no diseñó este día para eso este día es para crecer es la piedad y dice el apóstol Pablo Timoteo yo te pido por favor que pares a los maestros del error porque ellos no promueven el amor dentro de la iglesia ellos van a obstaculizar el crecimiento de las virtudes cristianas en consecuencia si lo ponemos a la inversa le está diciendo Timoteo predica la sana doctrina porque ella va a desarrollar la piedad en la iglesia estamos aquí precisamente para eso no es simplemente para dar un sermón hermoso de la palabra de Dios estamos aquí para desarrollar la piedad de los hermanos hermanos que es sana doctrina para algunos sana doctrina es poder definir algunas doctrinas teológicas extrañas pero según Tito capítulo 2 sana doctrina es otra cosa sana doctrina es otra cosa muy diferente ¿cuántos nos ufanamos de tener una sana doctrina? aquí dice Pablo capítulo 2 versículo 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina ¿y qué dice Pablo aquí? Timoteo como Tito habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina dale a los hermanos una definición correcta de la trinidad dale a los hermanos una definición correcta de la justificación por la fe eso es lo que dice el texto no el texto dice que la sana doctrina es decirle a los ancianos de la iglesia que sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor y en la paciencia a las hermanas mayores decirle que sean reverentes en su porte no chismosas o diablos dice el texto aquí en griego no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes casas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada a los jóvenes a que sean prudentes presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabras sanas hermanos eso es sana doctrina es decirle a la iglesia que viva una vida cristiana consistente con su fe por eso la predicación de la iglesia debe ser práctica hay que decirle a la iglesia no solamente lo que cree sino como debe vivir a la luz de lo que cree que dice Tito 1.1 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad literalmente que promueve la piedad que es según la piedad para eso está la verdad para promover la piedad para promover la piedad hermanos a que venimos a la iglesia o hermanos para que leemos la biblia todos los días para poder asombrar algunos con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para poder aprender dos o tres palabras extrañas para que nosotros leemos la biblia todos los días cuando una persona va a la escritura diariamente es para decirle señor aquí estoy desnudo delante de ti yo quiero saber cuál es tu voluntad yo quiero saber en qué estoy yo fallando porque dice tu palabra que ella es inspirada por Dios y útil para que para que seamos más inteligentes no útil para corregirnos para redargullirnos de pecado para instruirnos en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra hermanos nosotros continuaremos la semana siguiente en este tema pero como hemos visto esta noche Pablo tenía razones poderosas para estar preocupado por esta iglesia si no frenaban de prestar atención a los maestros del error las falsas doctrinas causarían estragos en la vida de esta congregación en primer lugar obstaculizarían el desarrollo de la obra de Dios en segundo lugar obstaculizarían el crecimiento de las virtudes cristianas la semana próxima nosotros veremos las otras dos razones que da Pablo aquí para que nosotros tengamos mucho cuidado con las falsas doctrinas vamos a orar te damos las gracias oh Señor por tu palabra porque ella es clara como un agua de manantial ella es una luz que alumbra en lugar oscuro oh Dios pon tu palabra como lámpara a nuestros pies para que en el camino por el desierto oscuro de esta vida nosotros podamos vivir a la altura de lo que creemos para que nosotros podamos tener vida que sean agradables a ti oh Señor promueve la buena doctrina en nuestra iglesia pero promueve el fruto de ella las virtudes cristianas correctas y una vida piadosa sobre todo Señor el amor y la misericordia entre los hermanos sé con nosotros ahora Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.